Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Bienvenidos a este viaje misionero con San Pablo Hoy iniciamos el primer viaje de San Pablo disfrutando de ese paisaje, de esa experiencia y de todas las personas Como dijimos en la anterior lección, Pablo nos enseña que el mundo no tiene fronteras Y menos para un cristiano, para un cristiano el mundo no tiene fronteras Somos considerados hermanos por una riqueza importante Tanto por la sangre, pero también por el credo Nosotros los cristianos profesamos que todos los que creemos en Cristo, en el Señor En el Señor Dios, uno y trino, somos hermanos Por eso nos podemos decir también que somos hermanos en la fe Y lo profesamos desde Cristo, pero eso lo hace sentir Pablo Pablo nos hace sentir eso que el mundo no tiene fronteras El mundo es uno y reina sobre todo en él La caridad de encontrarnos con todos y de ayudarnos Por eso hoy iniciamos esta sesión del primer viaje de San Pablo Les recuerdo cualquier comunicación que nos quieran dar www.diosisdesancristobal.online y al correo electrónico intropablo.gmail.com Les agradezco de verdad todos los mensajes que nos envían Nos animan, nos ponen a trabajar y nos ponen a estudiar Y eso es parte también de la dinámica que existe detrás de los micrófonos Y del trabajo operativo que hacen todo el equipo de producción Que tiene aquí el Monseñor Mario y el curso Para ellos un gracias, para ellos también un aporte De felicitación y de oración por todo el esfuerzo que hacen Agradecemos también todas las bendiciones que nos envían Y también de las riquezas que han ido descubriendo a través del curso Nos seguimos ayudando y nos seguimos incrementando en el conocimiento Y poder facilitarle esta experiencia introductoria al curso de San Pablo Bien, les vuelvo a recordar que es importante que tengan un mapa en mano Y si lo está escuchando, pues a lo mejor pueda quedarse Con un recurso neumotécnico que dijimos Con los acontecimientos que hay en los lugares que hubo Pablo Al menos que nos quede, Pablo es un hombre inquieto Y que no fue como turista a las comunidades Sino que fue con un mensaje Fue llevando a Cristo Y de lo cual nosotros tenemos que aprender Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos Podamos pronunciar el nombre de Cristo Con la misma parresía O el mismo entusiasmo Que lo hizo San Pablo Una de las primeras preguntas con las que podemos iniciar Este primer viaje de Pablo es ¿Qué motivó a Pablo A viajar? ¿Cuál es el motivo de los viajes de Pablo? Ciertamente dijimos en la lección anterior Que fue iniciativa de Dios En una iniciativa a que nace a partir del martirio Y que los que huyeron en el momento del martirio En la cual Pablo estaba ahí, en el martirio de Esteban A él le tiraron el manto a los pies El manto de Esteban lo lanzaron a sus pies Pablo vio eso ¿Qué lo motivó? Pablo como apóstol Viajó para proclamar el Evangelio Y lo dice en 1 Corintios 9 y 16 No es un orgullo para mí proclamar el Evangelio Es un deber Es una responsabilidad Y lo proclama de manera maravillosa Con la fuerza de su corazón ¡Ay de mí! Si no proclamo el Evangelio Este ha sido el empeño por el cual Pablo Pablo ha ido a visitar y fundar las comunidades Debiendo soportar serias dificultades Pablo en todas las comunidades que anunciaba el Evangelio Era maltratado, era pedreado Y era extraditado o sacado O tenía que huir Pareciera que no tuvo un éxito Entre comillas Lo que él esperaba O lo que nosotros esperamos ver Siempre que a lo mejor vemos La narración de una película Siempre esperamos finales felices Pero en Pablo no vemos eso En Pablo vemos un hombre que Sufrió persecuciones Sufrió momentos muy difíciles Por la predicación del Evangelio Entonces Pablo Tiene que sufrir esas dificultades Y en Romanos 15, 19, 20 Es cuando leemos cuáles son las razones Que han motivado los viajes de Pablo Sí Romanos 15, 19, 20 Por el poder de señales y milagros Y por el poder del Espíritu de Dios De esta manera he llevado a buen término El anuncio del Evangelio de Cristo Desde Jerusalén Y por todas partes hasta la región de Iliria Pero siempre he procurado Anunciar el Evangelio Donde nunca antes se había oído hablar de Cristo Para no construir sobre bases puestas por otros Pablo busca los motivos novedosos Donde el Espíritu lo lleva Incluso Pablo mientras escribía a los romanos Ya se planteaba ir a desarrollar La misión para el occidente Este occidente donde hablamos del viaje no realizado Que es el viaje a España Entonces Pablo uno de los motivos Que quiere es llegar a todas las regiones del mundo Donde no se conoce el Evangelio Pablo no solo viaja por solo predicar Y por fundar iglesias Sino también lo hace por hacer crecer Animar a estas comunidades En el crecimiento y en la vivencia del Evangelio Por eso vamos a iniciar un viaje Que Pablo en el primer viaje de misionero Lo hace Y vuelve a hacerlo en el segundo viaje de misionero Y en el tercer viaje de misionero Visita casi por tres veces las comunidades Pablo hacía muchísimas visitas a sus comunidades Quería ver cómo iban creciendo Cómo iban madurando Cómo iban resolviendo sus problemas Pero eso cómo iban aumentando su fe Y su caridad y su esperanza Pablo no es el pastor que visitó una vez a la comunidad Y nunca volvió No, al contrario Pablo buscaba todos los pretextos Todas las motivaciones Para poder encontrarse con sus comunidades Y ver esas características que nombramos Un corazón de pastor Un corazón que nos está quieto Que quiere estar muy atento de su condición En algunas cartas Pablo hace incluso sentirse muy paternal En la carta a los tesalonicenses Llega incluso a sentirse como una madre Que acompaña, que cuida, que fortalece Que está pendiente de sus hijos Pues eso hace Pablo con las comunidades Quiere mostrarse como pastor, como padre Que cuida y acompaña la comunidad Entonces Pablo siempre ve que sus comunidades tienen un pendiente Hasta el punto tal de que ofrece su fe De modo que no le falte la predicación y el evangelio Pablo las visita Incluso hace sentir Por ejemplo en Corinto hace sentir uno de los sentimientos Que es curioso en Pablo Pero hace sentir su tristeza Dice que él escribe a Corinto De manera especial Uno de los trozos de las cartas que vimos En las clases anteriores Escribe con tristeza Y no hace No se siente mal Porque manifiesta un sentimiento muy humano Y le dolía toda la experiencia de la iglesia De los corintos Por su mal comportamiento También por su fe débil Y por todo lo que estaba pasando En contra de las conductas morales De esta comunidad Pablo también hace sentir Que quiere quedarse en las comunidades Por ejemplo en Roma Pablo quiere eso Quedarse Porque como expuesto de los gentiles Sentía la responsabilidad De reforzar Y enriquecer La iglesia De los gentiles Que era Roma Eso lo vemos en Romanos 1 11 12 1 11 12 Y en el capítulo 15 También de los romanos Del versículo 15 Al 16 Entonces Pablo conocía bien Que los motivos De sus viajes Dependen De manera muy singular Y propia De la voluntad de Dios Por ejemplo A los corintios les dice Si Dios quiere Vendré pronto a visitarlos Si Dios quiere Ya tenemos el fundamento bíblico De donde nos viene a nosotros Si Dios quiere Yo hago tal cosa Si Dios quiere Yo hago esto Pues Pablo también lo dijo Si quiere el Señor Si Dios quiere Vendré pronto a visitarlo Es voluntad de Dios Primera de los corintios 4 19 También Lo hace manifestar En la persona del Espíritu Santo Dice Pablo El Espíritu Por el cual Los apóstoles Dejan guiar Sus viajes El apóstol como Pablo Deja guiar Permite Se deja guiar Por el Espíritu Santo Sobre todo Cuando inicia Nuevas fases De la misión Eso lo encontraremos En Hechos 11 27 En el capítulo 13 De los Hechos Del 1 Al Del 1 Al 13 Encontraremos Esas expresiones De Pablo Que él se deja guiar Por el Espíritu Santo Y Y permite Que el Espíritu Le asista Incluso le diga Dice él Porque cuando va En su segundo viaje Y quiere irse A Evangelizar A Al Asia Menor El Espíritu No, no, no Todavía no Eso nos toca más tarde Dirige el camino Que Que Le he Le he Indicado Entonces Este Por ejemplo En 11 27 De los Hechos De los Apóstoles Dice Por aquel tiempo Bajaron Algunos profetas De Jerusalén Uno De ellos Llamado Agabo Deó entender Con gestos Proféticos Que un gran hambre Vendría Sobre todo el mundo Que ha de sobrevenido En tiempos De que Empeorara Pablo Entonces Cada uno De los discípulos Empezó a orar Según sus posibilidades Destinando esta ayuda A los hermanos De Judea Así lo hicieron Enviándose a los presbíteros Por medio de Bernabé Y Saulo Es una gracia Y una asistencia Del Espíritu El que va guiando Va guiando La experiencia De De Pablo Ahora bien Como dijimos En En la clase anterior Nuestros Viajes Van a comenzar Por la experiencia De Lucas Primer viaje De De Pablo De acuerdo A la experiencia De Lucas ¿Qué ciudades Visita Pablo En este primer viaje? El primer viaje Misionero Visitará Antioquía Chipre Va Antioquía De Pisidia Iconio Listra Derbe Y vuelve Antioquía Antioquía Siempre será la ciudad Donde salen Todos los viajes Y llegan Todos los viajes Entonces Repito Un poco Para que en el mapa Lo veamos Con más detenimiento Antioquía Chipre Antioquía De Pisidia Iconio Listra Derbe Y vuelve Al final Antioquía Entonces iremos Más o menos En este movimiento Iremos Desde Siria Hasta Pasando Por Turquía Y de Turquía Vamos a Llegar A Toda La provincia De Turquía Y volvemos Antioquía Esa es un poco La parte Que toca Pablo Lo que será La actualidad Siria Y Turquía Pero contando Con la isla De Chipre Pablo Inicia este viaje Que tenían Como semilla De cristianos Y entonces Inicia este viaje Lo inicia Bernabé Y Pablo ¿Dónde vamos a encontrar Este viaje En la Sagrada Escritura? Nosotros vamos a estar En el libro De los hechos De los apóstoles Desde el capítulo 13 Versículo 1 Hasta El capítulo 14 Versículo 28 Repito El primer viaje Misionero De San Pablo Está en el libro De los hechos De los apóstoles De acuerdo a la visión De Lucas En el capítulo 13 Versículo 1 Hasta El capítulo 14 Versículo 28 Si recordamos La clase anterior Estamos En la parte Tercera del libro De los hechos De los apóstoles Donde Lucas dice Testigos del Señor Hasta los confines De la tierra Bien Pablo y Bernabé Son elegidos Por el mismo espíritu Para llevar a cabo El anuncio Entre los gentiles La comunidad Antioqueña Es testigo De esta comunicación Divina Porque hay una Celebración De una ceremonia Donde el espíritu Inspira A los presentes Que Que Tienen que salir Pablo y Bernabé Han sido elegidos Para comunicar el evangelio En toda la humanidad Entonces va acompañado Pablo va acompañado De Bernabé Y de Juan Marcos Para emprender rumbo Estamos más o menos En el año 45 y 47 Después de Cristo Entonces Pablo Prende el rumbo Hacia Chipre Donde Obra algunas Conversiones Especialmente La del cónsul Sergio Pablo Y a pesar De la oposición Del mago Elimas ¿Cómo es La trayectoria? Aquí vamos a tener Como sucesos Importantes Estas conversiones Pablo en el primer viaje Que parte de Antioquía Y va a Chipre La primera comunidad Este Está marcado Por las conversiones Conversiones Repito De Del cónsul Sergio Pablo Ante la oposición Del mago Elimas Entonces Pablo Baja desde Antioquía Al puerto De Seleucía Que está Cerca de En la embarcación Desde Israel Para irse a Chile En esta Embarcan En dirección A Chipre Llegando En primer lugar A la ciudad De Salamina Donde tiene lugar Una rápida Predicación Desde Salamina Parten Hacia Pafos En esta ciudad Tienen lugar Los principales Hechos De la vida Del viaje De Paulino ¿Por qué? Porque en Salamina Ya se nos señala Lo que será Una constante En la predicación Paulina Pablo Comienza Su predicación En la sinagoga Anunciando A los judíos El querisma En la sinagoga Local Y en Salamina Se destaca La ayuda De Juan De Juan Marcos El no tocante A su estancia En Pafos Hay que considerar El episodio Sobre el enfrentamiento Ante Pablo Y el mago Elimas Bar Jesús Pablo Mediante la demostración Práctica De la superioridad Del espíritu Frente a la magia De Bar Jesús Que en la oscuridad Y de tiniebla Está visto así Para el mago Hemos de recalcar Que el castigo Es solo momentáneo Y parece que causó Es superada Es superada Es destruida Totalmente Por la presencia Del espíritu En Pablo Y la conversión No solo del procónsul Sino de toda su familia Es lo importante Entonces Los viajes De Pablo Este primer viaje Marcado Comienza con la marca De una conversión ¿Qué personajes Se destacan? En esta primera parte Juan Los doce apóstoles El mago Este Bar Jesús Que Se creía muchísimo Por decirlo así Pero Este El poder del espíritu Supera O destruye Mejor dicho Esta experiencia Y comienza La predicación De Pablo Pablo luego De Chipre Va a Antioquía De Pisidia Estamos en el capítulo 13 Del versículo 13 Al 52 Y hace Una etapa La primera etapa De esta predicación Está en el Asia menor Lo que ahora Es Turquía Y Y el centro De ejecución Va a ser Antioquía De Pisidia Pablo Y sus acompañantes Embarcan En dirección En Pafos Al puerto de Atalia Y continúan El viaje Hacia Pergue Adentrándose En la región De Galacia Meridional Hasta su escala De Antioquía De Pisidia Entonces Pablo Parte Entonces decimos Más o menos Va de Chipre Y de Chipre Va a Antioquía De Pisidia ¿Qué pasa En Antioquía De Pisidia? Sus Comienza Su predicación Igual Como lo hacen A sinagogas Pero con el Carisma del Señor A los judíos En este momento Pablo Pronuncia Un discurso Paradigmático Del modo De anunciar A Jesús Y es importante Destacar Lo hace Al estilo De la Fundamentación Teológica De Lucas Como Los ejes También De la Justificación Por la fe Y no Por la ley En segundo lugar Va a aparecer La envidia De algunos judíos Ante la predicación Paulina Por el Dogma Carigmático Por decirlo así O la fuerza Del carisma Del evangelio Entonces los judíos Se molestan Con la predicación Paulina Y viene Todo el intento A fracasar Entonces hacen Que a Pablo Lo saquen Que sufra Su primera persecución Y por último Va a tener La conspiración De la Esto va a desatar De una ira Incluso de los gentiles Contra Pablo Y lo cual Le hace Salir precipitadamente De la ciudad Y lo Y ya para Su predicación En Antioquía De modo que Pablo Cada vez que predica Sufre un acontecimiento De persecución Entonces si en Chipre Estamos Ante un evento Milagroso Un evento De conversión En Antioquía Vamos a estar En un evento De persecución Que se va a repetir Muchísimo En la vida de Pablo Este Ahora El El Aquí en Antioquía Parece curioso Pero las que van A desatar Los temas De persecución Van a ser Unas mujeres Que eran Muy acomodadas Y que aparentemente Adoraban a Dios Y después Son Como Se sienten Como Se sienten Como interpeladas Por el mensaje De Pablo Y entonces Van a ocasionar Una revuelta Una revuelta Hasta llegar A perseguir Al apóstol De los gentiles Completamente Entonces Aquí en Antioquía De Episidia Ciertamente Un acontecimiento Importante Es eso Que Pablo Comienza a vivir Sus persecuciones Pero viene Pero viene Causada Por eso Por un evento De las mujeres De la comunidad Luego de Antioquía De Episidia Pablo Va A A Iconio En Iconio También Va a tener Unos acontecimientos De la predicación Muy similar A la etapa Anterior A Acontecimientos Que a veces Se van a centrar Al igual Como en Antioquía De Episidia En unos elementos Como es hablar Del sábado Y cosas Que interpelaban Un poco La La realidad De la fe De los judíos Porque Interpelar el sábado Ya era como Tocar la ley Entonces Pablo Centra Desplaza La predicación Del sábado Por la predicación En Cristo Y esto Le ocasiona Bastantes Interrogantes Entonces Este Vuelve El esquema Anterior Pablo Marcha Llega A Iconio Con Precipitación ¿Por qué? Porque lo habían sacado De Antioquía De Episidia Y tenía que Pues ir rápido Porque si no O lo apedreaban O le quitaban La vida Por tanto El rechazo Que había ocasionado Su predicación Cuando llega A Iconio El esquema De los acontecimientos Lo digo Se vuelve a repetir Pero Él está ahí Durante varias semanas Y aquí Van a A Ocurrir Este Eventos Pero milagrosos Va a Ocurrir Eventos Curaciones En los cuales Él va a tener Un protagonismo Bastante Interesante Entonces Este Vuelve de nuevo Su altercado En la ciudad Uno a favor Otro en contra En contra De los apóstoles En contra de Pablo Y ¿Qué va a hacer Pablo? Pues No cree en toda esta experiencia De los acontecimientos milagrosos Y Pablo Pues Se va Pues sale corriendo No huyendo en sentido de cobardía No Sino para salvar su vida Entonces Se dirige a las comunidades de Licaonia De Listra Y de Derbe Para Este Ocasionar Allí Un Un trabajo De nuevo Un trabajo De De despertar La experiencia ¿Qué pasa en estas comunidades? Pablo Al no ser Aceptado Por Los Acontecimientos Que había ocasionado En Iconio Como Acontecimientos De De Sobre todo De curaciones Señales milagrosas Y prodigios La población Se va a dividir Uno a favor En contra de los judíos Y otro a favor De los paganos Y los judíos Con su jefe Están al frente Y Propulgaron Un Una Revuelta Para poder Apedrear A Pablo Y a todos sus apóstoles Entonces Ante una comunidad Dividida Por Por la predicación Que había hecho Pablo Pablo decide Salir Salir De la De la De De Iconio Y se va a estas comunidades De Y estas son Las últimas Predicaciones Que hace en este viaje Y aquí Que sucede Lucas Vuelve A una Curación Prodigiosa Y esta si que es Bastante interesante Porque Cura a un A un Tullido Que escuchaba El anuncio De Pablo Y es curado Gracias por su fe Y en parte Del espíritu Este acontecimiento Visto por todos Porque A este A este Tullido Era conocido Y al ver Lo que es sanado Provoca también Una reacción Inmediata Entre los paganos Y estos creen Que Entonces Este Los paganos Como vivimos En un mundo Netamente griego Divinizado Por El politeísmo Creen que Los apóstoles Que Pablo Y Bernabé Y Juan Son Este Dioses Y dicen Que Los comparan Con Algunos Dioses Griegos Por ejemplo Con Zeus Y Hermes Zeus Era identificado Para Bernabé Y Hermes A Hermes Lo identificaban Con Pablo O viceversa Pablo Es identificado Con Hermes Y Zeus Identificado Con Bernabé Esto Pablo Lo corrige Dice No Nosotros somos Hombres Ok Somos Predicadores De Cristo Este Somos Predicadores De Cristo Del Cristo Del Dios Vivo Que hizo Del cielo Y la tierra Y cuanto Hay en ellos Pablo Corrigue Este Acontecimiento Cuando son Considerados Como Como dioses Paganos O de los cultos Paganos Que era propio De la época Si logramos Ver un poco Las películas Que nos aconsejaron En el curso De Pablo Allí Nosotros Vemos El mundo El mundo Pagano Con el cual Estaba Invadido Toda la cultura Este De manera Especial Con Vemos Y observamos Con bastante Detenimiento Todo lo que Hace El 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 celador O el encargado De la celda Donde estaba Pablo Por la curación De su hija Que ofrece Sacrificio Incluso Bañándose con sangre Ante los dioses Paganos Y vemos Encontramos Como era la dinámica Es bien de mostrar En esa película Entonces Pablo Corrige eso Corrige esa actitud Donde no No Entonces Este Pero aparecen Este Al corregir Parecen Reacciones violentas Normal provocadas Por los gentiles Como les ha pasado En antiguas En las otras comunidades Y este Y logra también Este Incluso llegan Casi A apedrearlo Y algunos Lo dan por muerto Pablo se salva Milagrosamente Y junto a Bernabé Y parten Para Derbe En donde obtienen Una buena cosecha De conversiones Volviendo más tarde Deseando sus pasos Encamina Hacia otras comunidades Que ya habían sido Fundadas Por él Entonces Pablo Y de aquí Luego de estas comunidades Regresa A Antioquía Allí Pablo Para ejercer Su ministerio En la comunidad Sobre todo En la comunidad De Antioquía Y la de Jerusalén Donde ejercen Su ministerio Pedro Santiago Y Juan Luego Pablo Se va a poner De acuerdo Más adelante Que lo expresa La carta A los gálatas Aquí mismo En este viaje Lo veremos nosotros Cuando veamos La parte De Pablo Él va a preparar Su viaje Para el encuentro Con Con Pedro Que va a estar Descrito En En los hechos En la carta A los gálatas Entonces pero Como Lucas Lo narra Nosotros vamos A un viaje Desde Antioquía Hasta Antioquía Marcado por qué Marcado por Acontecimiento De persecución Entonces vimos Acontecimiento De conversión Acontecimiento De sanadores Sean milagrosos Acontecimiento De que vimos Por la predicación De corrección Incluso A los cultos De la divinidad Y así Podemos obtener Una visión Del viaje De san Pablo Un viaje Dinámico Pero un viaje También apasionante Pero un viaje También lleno Del que el evangelio El evangelio Marcó Su 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 recorrido Por decirlo así Provocando Incluso reacciones Violenta En quienes Lo escuchaban Entonces vimos Pasamos eso En Chipre Tenemos un acontecimiento De conversión Luego En Antioquía De Pisidia Tuvimos Ese acontecimiento De Ese acontecimiento De los apóstoles De los diálogos De curaciones También Que ocasionó La incomodidad De las mujeres Por tanto Podemos decirle Que la predicación En Antioquía De Pisidia Ocasionó Marcado Relacionamos Antioquía De Pisidia Con la predicación Como Chipre Con el acontecimiento De conversión Y luego vamos A Iconio Iconio Lo marcamos Con acontecimientos Milagrosos Y volvemos De nuevo A A la ciudad De Licaonia Listra y Derbe Con la curación De un tullido Y cerramos En Antioquía De modo que Así Ya más o menos Vemos que El viaje de Pablo El primer viaje Corto Muy corto De verdad que sí Pero Muy Eficiente Podríamos decirlo así Y que ocasiona De seguro Una evaluación En Pablo Una evaluación Que no le da miedo Sino que al contrario Decide otro viaje Que sería El segundo viaje Misionero Por tanto Pablo no le tuvo miedo De las persecuciones De hecho Siempre va a recalcar De manera especial Lo escribe Desde su primera carta En Tesalonicenses Para vivir el evangelio Se necesitan Vivir persecuciones Se necesita ser Probados por el Señor Se necesita ser Certificados por el Señor Algunas traducciones Lo dicen así Entonces Pablo No tiene miedo De las persecuciones No tiene miedo De predicar No tiene miedo De obrar milagros Como lo dice En este viaje Y así se enrumba A lo mejor Alguien le puede dar miedo Porque en el primer viaje Como que tiene dificultades Y no decide hacer un segundo No Pablo Se entusiasma Y decide Volver a las comunidades En un segundo viaje Lo cual Haremos nosotros También así Nos preparamos En la siguiente lección Para conocer El segundo viaje De Pablo Que Dios nos bendiga Que la intercesión De San Pablo Nos apoye En este viaje Y sobre todo Nos acompañe Les recordamos Las páginas Que nos siguen El curso Y que en la cual Podemos nutrirnos www.diosidesancristobal.online Y el correo electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto Con Que Pablo Bendiga Nuestro entusiasmo Misionero Curso Introducción A los escritos De San Pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesidesancristobal.online Para más información Escríbanos Al correo electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto Con